Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peñimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se interna el olor a Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Nunca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Coquitos chinitos como pocky de Taiwan Ah, 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 ah Como pocky de Taiwan Como pocky de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, man Esa fanate, loca, lo empapate Mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, monta, tú ¿Qué es lo que es mi bebé? Nemece bebé, las estrellas en el techo Y hasta el lar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos por rebote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Oye, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos por debote Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el yam, julepe Y el yam, es el remix Cierro pues, marca la sección Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa Jesús Pa' la CH y la pizza compa Nata Ay, nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo Y pura mafia de la calle No es cuestión de culto Pero por todos los collares Santería que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso Pa' la CH y la pizza Puro mel y con qué huevos trae No es pa' adornar Xoshi del rancrol Llego pa' las plebes Y un antro preso Ni el que puede, puede Votajele Haciendo verde Venga larga como la porto yo Póngase bien vergas Que cargo el cuerno Traiciones no aguanto Pa' bueno lo saco Ya, ya, ya Bien jalados Arriba la CH Arriba Sonora Oh, trope Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca jale las botas y un pasesor Pura plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal vienen y van De las duras se ven gente del diecinueve Un antro preso en el que puede, puede J-Q-L Haciendo verde La gorra bien puesta a cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan Pa' bueno lo santo Abuevo Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se etapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Que me da mi entierro, música de banda Echenme lo que da y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida, compa Porque no sabes cuando se acaba Los recoditos, oiga Vámonos Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Que me da mi entierro, música de banda Echenme lo que da y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Mi, mi, mi Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas con el remedio solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Ah Si te sientes sola no me llames porfa Me pongo sensible, imagino tu sombra Clase azul es el tequila Interior la ropa Lico la champaña, el polvo es color rosa Me contacta un ángel, eres tú mi hermosa La que me alegra los días y sigo tomando Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará, solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más 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 Eso es la que me alegra los días No hay nadie más No hay nadie más Otra realtà No hay nadie más